Bueno, ya está todo listo, hemos emplazado ya el dispositivo de seguridad, nuestros tres anillos de seguridad con la finalidad de garantizar que todos los espectadores que concursan a este estadio no tengan ningún inconveniente. Tenemos los dispositivos de señalizaciones, de banners de información, vamos a tener cinco accesos por el tercer anillo que les va a permitir llegar al segundo anillo donde hemos habilitado ocho accesos y una vez que se pase, estos filtros de control van a llegar al primer anillo donde se han habilitado ya al ingreso del estadio 13 puertas de acceso. En todos estos puntos tenemos desplegado nuestro talento humano de la policía boliviana, hombres y mujeres policías que estamos trabajando desde muy tempranas horas de la mañana con la finalidad de garantizar que el despliegue de seguridad dé las garantías para el desarrollo del partido de este evento deportivo con absoluta normalidad. El día de ayer hemos tenido la última reunión de presentación con los oficiales de la FIFA y la Comebol conjuntamente la Federación Boliviana de Fútbol para presentar todo el dispositivo de seguridad respecto a las cápsulas al traslado de las selecciones, una vez que arribe la selección venezolana al aeropuerto, nuestra selección boliviana por supuesto tenemos los centros asistenciales médicos en caso de que ocurra alguna contingencia para el traslado de cualquier situación de emergencia tenemos absolutamente todo previsto y estamos ya ansiosos de que comience el partido. Sí, correcto. Este trabajo se ha realizado de manera coordinada, no solamente con la Federación Boliviana de Fútbol sino también con el municipio aquí en la ciudad del Alto, toda vez que en el ámbito de sus competencias por supuesto ellos tienen que realizar una serie de trabajos de supervisión y control especialmente en el aspecto de la venta de los productos de los vivanderos que van a ingresar al estadio tenemos una cronología, una línea de tiempo, a las 10 de la mañana se van a aperturar las puertas para que estas personas que van a ingresar para expender sus productos puedan ingresar, se van a hacer las revisiones no solamente por parte de la Intendencia sino también por la Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana una vez instalados sus anaqueles vamos a hacer la revisión de los dispositivos de seguridad respecto a la instalación de hornillas, gazafas y todo aquello que tenga que ver con la preparación de los alimentos para establecer y garantizar que no ocurra ningún incidente en el interior es decir, toda la logística y todos los aspectos de seguridad han sido previstos ¡Gracias!